Si hay un lugar de moda ahora mismo que se come una carne sensacional y que tiene una terraza preciosa es en esta calle Trafalgar número 5 donde se encuentra. ¿Y qué nos encontramos en Trafalgar 5? Pasador argentino, la Patagonia. La Patagonia que es otro sitio que se ha tenido que reinventar por esto de la pandemia y que antes no poseía esta terraza que estáis viendo y que hoy tiene una de las terrazas más fresquitas que hay en Ajeciras porque esta calle, esta calle siempre sabéis que la calle Trafalgar siempre corre el viento que viene de la bahía y refresca las noches de una manera espectacular. Y para que nos hable de la terraza vamos a hablar con Fran, uno de los trabajadores de aquí de la Sador, la Patagonia, que estamos diciendo que esta terraza siempre es fresquita. Bájate porque parece, es que me va a dar más complejo de chiquitito. Porque es una de las mejores terrazas por lo fresquito que está siempre esta calle, ¿verdad? Sí, a ver, estamos situados en un gran sitio, la verdad. Estamos en una muy buena zona, tenemos aparcamientos. Esta calle, cuando hace calor no hace mucha calor, cuando hace frío no hace mucho frío. La verdad es que la terraza es espectacular. Por eso no tendríamos problemas. Y lo que siempre decimos es eso, que un buen sitio acompañado de una buena carne y un buen vino, ya ahí arreglamos el asunto. Y si tienes buena compañía ya lo remata, ¿no? Ya lo remata. Nosotros servimos a todo tipo de públicos, sea familia, sean parejas, nos han venido personas solas a comer, se han ido a gusto, se han ido contentos. Nosotros tenemos una carta muy amplia, tanto de productos como de precios. Porque claro, al fin y al cabo, cuando la gente ve un asador, se piensa que va a ser una cosa muy cara. Nosotros tenemos muchos precios, tenemos un amplio abanico. Puedes venir y gastarte 15 euros y comer, puedes venir y gastarte 50 y comer de puta madre. Estamos hablando de que puedes venir, que no es solo para darte un homenaje. Puedes venir a diario, a comer pequeñas cantidades. No tienes por qué venir y decir, oye, esto es... Porque claro, al fin y al cabo, vivimos congestionados en eso, que los locales ya son caros. Tenemos un amplio abanico de precios y yo me enorgullezco de eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo que he conocido este sitio desde que se abrió. He venido mucho antes de la pandemia, es verdad. Porque después de la pandemia, el último día que se pudo salir, yo te voy a confesar una cosa. El último día que se pudo salir antes del 15 de marzo tan famoso del 2020, estuve ahí sentado con mi mujer y un amigo comiendo aquí. Y siempre me recuerda al último día de aquella vida, ¿no? Porque parece que... Claro, dejo que... Claro, y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Pero claro, viendo lo que habéis montado aquí, sobre todo la derraza, da cara de volver aquí otra vez. Porque aquí se está muy tranquilo. Y la verdad es que se come, siempre se ha comido muy espectacular. La verdad, siempre habéis tenido una carta de vinos muy buena. Y la verdad es que es un sitio, y sobre todo la terraza, que yo sé la ilusión que la habéis puesto en esta derraza. Y que está muy bien... Una terraza que está adaptada, porque está en cuesta y está muy bien colocada. No se nota que está la silla en cuesta, en una cuesta, claro. A ver, lo que es los bancos de la terraza lo tenemos preparado para que estén rectos, ¿vale? Hablando del tema COVID, tanto por mi parte como parte de los cocineros, nosotros tenemos un régimen muy estricto. A ver, nosotros seguimos todas las pautas recomendadas por el tema COVID, sea la separación de las mesas, sea la higiene de las manos, sea la higiene de la carne. Por eso nosotros nos vanacoloreamos de eso, de que la gente puede venir y comer tranquila. Porque al fin y al cabo nosotros también estamos mirando por nuestro público, ¿sabes? Y por nuestra salud, exactamente, ¿sabes? Que nosotros nos vanacoloreamos de eso. Estamos en un sitio que está bien puesto, estamos rodeados de buena gente. Ahora tenemos nuestros vinos argentinos de la casa, ¿sabes? Que poquito a poco, si Dios quiere, vamos a ir metiendo más vinitos, más cositas argentinas, que la gente vaya probando lo que es la carta de un verdadero asador. Tenemos nuestras carnes que son argentinas también, ¿sabes? Que la gente venga, que pruebe. Y yo estoy 100% seguro que de aquí se va a ir con una sonrisa y muy contenta. Bueno, vamos a ver, importante el horario. Dime más o menos si hay que llamar, no hay que llamar para la reserva, supongo que sí. En fin, cuéntanos algo del horario y de la reserva. El horario ahora mismo tenemos de martes a jueves, ¿vale? Sería de una y media a cuatro y media, de ocho y media a doce. Viernes y sábado de una y media a cuatro y media, de ocho y media a una de la mañana, ¿vale? Cualquiera que quiera venir antes de las doce a tomarse una cervecita, una empanadilla, lo que sea. Nosotros estamos aquí, estamos encantados de servirlo, vaya, básicamente, porque al fin y al cabo estamos aquí para eso. Importante también que te llamen el teléfono. Yo lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. 9-5-6-6-3-2-0-50, 9-5-6-6-3-2-0-50. Que llamen, por favor, para la reserva, ¿no? Tanto dentro, ¿cuántas mesas tenéis? Dentro ahora mismo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco mesas. Cinco mesas. Eso del salón sería, y en Terrasa tenemos dos, cuatro y una cinco, ¿vale? Todo el que se anime para reservar mesa, para salir, para tomar una buena carne, un buen vino. Este es un buen sitio, es un buen local, la carne es de calidad, el vino es de calidad, el servicio es de calidad. Así que si queréis animar, nosotros esperamos aquí encantado y con los brazos abiertos. Si queréis llamarnos a coger reservas, ese es el número. Podemos hablar de qué buscáis, de, oye, queremos una mesa en terraza porque tenemos con el tema COVID. Oye, queremos una mesa en salón, somos un cumpleaños. Nosotros lo hacemos todo, sean cumpleaños, bodas, comuniones, lo que haga falta. Para eso estamos nosotros aquí. Yo es lo que os digo, os invito a venir, a que probéis nuestras carnes, nuestros vinos y, al fin y al cabo, que lo paséis bien. Porque cuando uno sale a comer, lo que espera es eso, pasarlo bien, en buena compañía y acompañado de una buena carne. Pues ya lo ha dicho Fran todo, recordad, el teléfono del asador La Patagonia, aquí en la calle Trafalgar número 5, 956-632050. Llamad, por favor, que Fran y su gente os atienden, que es un sitio maravilloso, que se come espectacularmente, que yo lo puedo decir. Y que muchas gracias, Fran, por atendernos tan amablemente. Muchísimas de nada, un placer como siempre y aquí os esperamos y encantado. Pues recordad, asador La Patagonia en Trafalgar 5. Gracias por ver el video.